Hola, buenos días, ¿qué tal estáis cuadrilla? Bueno, pues son las 8 de la mañana, temperatura genial, 22 graditos, una ligera brisa y hoy nos vamos a la musara, me piro a la musara saliendo desde Maspullols Maspullols, Vilaplana y ya subiremos el puerto de la musara Bueno, pasamos ya Vilaplana y empezamos a subir hacia la musara Y lo veis ahora mejor, a las antenas aquellas de allá arriba, eso es el puerto de la musara, el final Bueno, aquí suaviza un poquito ya, pero un descansico, que siempre es de agradecer, ¿eh? Ahí tramos como este, que vas al 6, que te deja un respiro, te deja descansar Luego enseguida ya vuelve al 8, al 9, al 10 Y vamos, acercándonos ya a la mitad Hola, buenos días Vaya puerto guapo, ¿eh? Buenos días ¿Qué pasa? Los raconenses privilegiados total, ¿eh? Joder Más de 150 kilómetros de llano Todo tipo de montañas para poder subir tanto en montaña como en carretera La playa, joder Paraíso ciclista, macho Y la sombra se agradece mogollón, ¿eh? Son las 8 y media de la mañana, pero se agradece ya, que ya pica Facilidad, joder, un 8 La facilidad con la que entablas conversación con otro ciclista, ¿eh? Qué mundo, macho, qué gusto Te conoces de nada, empiezas a hablar Joder El ciclismo mola Espectacular, ¿eh? Espectacular 14 de media, ¿eh? El ciclo del solazo Vamos a tener unas vistas arriba Bueno, kilómetro 11 ¡Brutal! Bueno, pues si venís por Tarragona es cita obligada, ¿eh? Puerto de la Musara We can sit together It's so beautiful You and me We're meant to be In the great outdoors Forever free Brutal Final de la Musara En breve y en na ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¡Venga, hay un kilómetro a mí, hay un parador! ¡Gracias! Perfecto, gracias ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días! Así que estamos ya acariciando las antenas. Hay un ratico que se hace pelín largo, ¿sabes? Pero por lo general es un puerto muy, muy guapo. El árbol en el que el año pasado me tuve que refugiar del agua que caía. Empieza a hacer frío ya, ¿eh? Empieza a hacer frío ya. Menos mal que por lo menos hemos llegado arriba al col de la musara. Pero, joder, la que está cayendo, la que está cayendo. Aquí, mira, ¡pum! Como os he dicho, hemos tenido suerte que nos ha salido un día brutal, ¿vale? Ah, ¿que no te lo crees? Bueno, pues... Acojona, eh, la sensación. Está el vacío y nada más. Es brutal, ¿eh? Brutal. Maravilloso. Adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!